Así es, y a partir de mañana formalmente va a comenzar el trabajo aquí en la Comisión Provincial por la Memonia a recibir las denuncias de aquellos familiares que tienen dudas sobre familiares desaparecidos por muertos o aquellas personas que también han tenido un conflicto en el procedimiento para poder certificar la muerte. Alejandro Mosquera, ¿de qué manera se va a recibir a estos familiares? ¿Cómo se los va a contener teniendo en cuenta todo el dolor que han padecido? Bueno, ponemos un equipo interdisciplinario donde va a haber abogados para seguir el tema judicial, algunos psicólogos que trabajan en nuestros equipos. La Comisión tiene una enorme experiencia en el tratamiento de violencia institucional, de situaciones en lugares de encierro, con lo cual vamos a trabajar con la experiencia que ya tenemos.